Este jueves 27 tocaba sesión de fotos oficiales para la cantera del Real Madrid. Si por la mañana eran el Real Madrid Castilla y el Real Madrid C los que posaban delante de los objetivos, por la tarde era el turno del resto de equipos, desde los juveniles a los benjamines. Once conjuntos de la cantera madridista que iban pasando por tres escenarios distintos. Primero la foto tocando balón, donde los jugadores de la fábrica blanca mostraban su destreza conduciendo el balón y mirando a la vez a la cámara. Luego foto de equipo con el cuerpo técnico y Miguel Ángel Pardeza, director de fútbol del Real Madrid. Con los juveniles posaba también Manuel Chamorro, médico de la cantera. Y después de las fotos en el campo, foto individual oficial, uno a uno iban posando ante la expectación y risas en muchos casos de sus compañeros de equipo, lo que provocaba que más de uno saliera en la foto así de sonriente. Tarde intensa para los fotógrafos y divertida para los jugadores, sobre todo para los más pequeños de la cantera madridista.